Bien, bueno, fantástico, el lugar es bárbaro, conozco la historia, conozco a mucha gente que ha venido en los años ochentas acá, a la movida que se armaba acá y donde salieron músicos fantásticos, que ustedes ya saben quiénes son porque ustedes de alguna manera son rosarinos y yo no, sería muy difícil tratar de explicarles a ustedes lo que ustedes de alguna manera ya vivieron pero bueno, yo tenía ganas de venir y me dijeron, el escenario es más bien chico y los músicos estamos gordos vivimos un momento de la sociedad donde hay un gran porcentaje de hedonismo, la gente quiere disfrutar la vida entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado corrientes de gente que no quiere matrimonio, no matrimonio, amigobios, tachangó picoteo, picoteo aquí, picoteo allá, otro grupo, no quiero hijos, sin hijos y la gente quiere, pasaba bien y en esa lista de cosas yo tema matrimonio no me meto, tema hijo tampoco pero, morfo y engordé y estoy como ancho robusto, vamos a decirlo mejor estoy robusto, grandote, musculoso aunque piernas no engordan la parte de determinada edad, entonces vas quedando como un pollito la piernita siempre, cada vez más flaca las piernas que hicimos hoy y arriba y no entramos tuvimos que acomodarnos bueno es buenísima esta noche, es buenísimo estar acá estamos haciendo mis temas míos y algún que otro porque los temas míos no tienen mucho power entonces metí un reguetón un decadentes no, alguna que otra cosa rara vamos a hacer en este formato que es lo que se llama lo que se viene quedó atrás el baterista transpirado quedó atrás el percusionista llevando un tumbadoras quedó atrás el carro que lo lleva una mula ahora viene todo así computadoras nervios laptops wifi platos espaciales naves nodrizas por eso estoy tocando este instrumento que me regaló un amigo de Import Music de allá de Buenos Aires un importador de instrumentos y me dijo esto es alucinante con esto haces la cortina de Canal 7 en un minuto Canal 7 Televisor Argentina bueno nos vamos a organizar este tema que pasó se llama Dada mi primer disco del año 1832 Dada concepto Dadaísta arte pum una marca minujín millonaria es la mujer de un tipo multimillonario y ya hace arte bueno ese detalle no es necesario Dadaísmo gente loca generalmente millonarios son hijos de arte 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 todos burgueses pequeños burgueses artistas modernos mantenidos no laburantes este tema se llamó Dada y estamos a un par de años que se llame Gaga todavía está montada bueno quiero agradecerles que vinieron vamos a estar tocando un ratito algunas cositas que se yo música hay ahí una fantástica se llama María ¿dónde está María? ah María está ahí María es espectacular porque no la conocía y apareció con la mejor onda y vino a ayudarnos a vender los discos los libros hay libros no míos Abelardo Castillo Jean Paul Sartre discos Miles Davis y Freddy Javard y remeras de los Puma para el Barcelona no hay cosas nuestras ahí le piden a María está muy bueno todo espectacular de los Puma de los Puma Gracias.